¡Jolidia! 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 Tenemos diferencias entre nosotros, somos todos distintos, a todos nos pega todo diferente, pero estamos para lo mismo, todos para lo mismo y nos hunden todos. ¿Eh? ¿Vamos arriba? Como nosotros ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Como que tenés que irte si recién te vi llegar, solo menos en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo, no quieres sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me digas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada, y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que son. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez, no puedo dar garantías. Si se apaga cada día, no creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin. Pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez. A las nueve, sé que me muero a las diez. Sé que me muero a las diez. Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría. Cómo moría lo nuestro Juro que no lo sabía Miré para mi derecha Vi que desaparecías Grité con todas mis fuerzas Y noté que no me oías Me quedé toda la noche en la arena Intenté que algo valiera la pena No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corren las venas Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Ha pasado más de un año y vos no estás Porque habría de creerte Hubiera dado la vida y mucho más Solo por volver a verte No podría darme el lujo De ceder ante tu llanto No voy a abrir las heridas De haberte querido tanto Escuché Pero dejé que se fuera Recordé Todo lo libre que era No puedo conseguir No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corren las venas Corazón Corazón Hoy no Dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Ahora decidiste venir Corazón Hoy no Dejes de latir Te alejaste un día Te alejaste un día Ahora decidiste venir Corazón 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 No dejes de latir Corazón Te alejaste un día de mí Corazón No dejes de latir Te alejaste un día Y ahora decidiste venir Chao La ruta se me vacía Como mi vida sin voz ¿Quién hubiera imaginado? Que llegaría el momento Ese maldito momento De mirar para un costado Y no verte en mis mañanas Ni sonreír con tu voz Es sentirme acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado Lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas piedad Será solo mi torpeza Esa será mi forma de andar No pude seguir tus pasos Me fui cayendo a pedazos Solo quedaron retazos Y no los pude juntar Si no estás en mis mañanas Si no me río con vos Si me siento acorralado Si me siento acorralado Soy solo barro no más No tengo nada No lo merezco No lo merezco Vos no me tengas piedad No lo merezco No lo merezco Juro que no lo sabía Miré para mi derecha Vi que desaparecías Grité con todas mis fuerzas Y noté que no me oías Me quedé Toda la noche en la arena Intenté Que algo valiera la pena No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las penas Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Ha pasado más de un año y vos no estás Porque habría de creerte Hubiera dado la vida y mucho más Por solo volver a verte No podría darme el lujo De ceder ante tu llanto No pienso abrir las heridas De haberte querido tanto Escuché Pero dejé que se fuera Recordé Recordé Todo lo libre que era No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las penas Corazón Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Y ahora decidiste venir Chao Todos nos vemos Buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro llueve y parece que nunca va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de las llaves La, 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 la No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo Y espero Saber por qué Estando tan lejos No te quiero ver Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Gritando con todas las ganas La, 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 la No llores más Que la noche es larga Ya no duele el frío que te trajo hasta acá Ya no existe acá No existe ese frío que te trajo No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Cantando a pesar de las llaves La, 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 la Gritando con todas las ganas La, 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 la Cantando a pesar de las llamas Gritando con todas las ganas Cantando, gritando Y la, 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 la justa De nada sirve el porqué, de nada sirve el valor De nada sirve volver, de nada sirve el adiós Seguro de nada sirve Yo me pregunté hasta cuándo, te querré como hasta hoy Vos me enseñaste llorando, que de nada sirve el adiós Seguro de nada sirve, mi amor Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos Me gusta lo que no tengo, y quiero lo que no doy No me comprendo a mí mismo, no sé entregarte la vida Tampoco vivir sin vos Yo sé que de nada sirve, mi amor Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos Mi jardín ya no te espera, porque ya corté la flor Y todo lo que me queda, es cantarte con el alma si te regalé la voz Seguro de nada sirve, mi amor Podré caerme a pedazos, pero acá siempre estás vos Podré caerme a pedazos, pero acá Siempre estás vos 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 Sua Siempre estás me Voy a brindar Hoy en particular Porque acá estás Mirándome otra vez Cuánta agresividad Vi en esos ojos Pero hoy te vuelvo a encontrar Y me las vas a pagar No te dolió verme asustada Voy a morderte la cara Y ya es pena Que poco a poco te mueras Y ahora que no pidas ayuda Nadie te va a escuchar Así que ni lo intentes Todo ese dolor Te metiste en mi razón Me hiciste creer que mi forma de vestir Era una provocación Nunca me dejaste ser Decidiste por mí Y ahora estamos acá Vamos a ver qué decir Hoy voy a matar Tu mente suicida Podrida Vas a arrepentirte De lo que me hacía Qué bueno tenerte de frente Quiero ver cómo pagas El precio lentamente Iban a encontrar Iban a encontrarme tirada en algún lado Iban a decir ok Entonces qué le habrá pasado Qué habrá hecho Dónde estaba Cuando fue que le pasó Quizá todo esto Yo a mí más lo provocó Sabía lo que hacía Dónde iba Y dónde estaba Te parece normal Perseguirme en la madrugada Esto es por mí Y por todas Quiero hacerte sentir Lo que yo siento ahora No te doyó verme asustada Voy a morderte la cara Y a esperar Que poco a poco te mueras No te doyómente Si te...! Verás Tú vasexisting Volовать Z Cai No te doyó ¡Ah! Tenemos el honor de recibir a Draco Rosa. No hace frío afuera y me desespera. No volveré a florecer. Y está muy oscuro detrás de este muro. No me ves. No me ves. Ya no siento el fuego. Voy quedando ciego y no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Voy viviendo muy de a poco. Voy sintiendo gusto a poco. Siento tantas voces que no me conocen. Que no veis. Que no sé. Si estoy acá adentro. Porque no me encuentro y no me ves. Vos no me ves. No. 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 Que no lo sé Que no lo sé Que no lo sé Que no lo sé ¡Colera, Colera, Colera, Colera! Tenemos diferencias, nosotros somos todos distintos A todos nos pega, todos diferentes Pero estamos para lo mismo Todos para lo mismo y nos unen todos ¿Eh? ¿Vamos arriba? Como nosotros, ¿eh? Como arriba. Con curucha. Vamos arriba. Solo me das en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No quieres sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me digas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que soy. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez. No puedo dar garantías. Si se apaga cada día, no creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin. Pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez. A las nueve, sé que me muero a las diez. Sé que me muero a las diez. Te vas a las nueve, sé que me muero a las diez. Estabamos los dos mirando el mar. Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro Juro que no lo sabía Miré para mi derecha Vi que desaparecías Grité con todas mis fuerzas Y noté que no me oías Me quedé Toda la noche en la arena Intenté Que algo valiera la pena No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corren las venas Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Ha pasado más de un año y vos no estás Porque habría de creerte Hubiera dado la vida y mucho más Solo por volver a verte No podría darme el lujo De ceder ante tu llanto No voy a abrir las heridas De haberte querido tanto Escuché Escuché Pero dejé que se fuera Recordé Todo lo libre que era No puedo conseguir No puedo conseguir No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corren las penas Corazón Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Corazón Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Corazón 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 No dejes de latir Corazón 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 Te alejaste un día Corazón 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 Siniste ven ¡Chao! La ruta semi vacía Como mi vida sin voz ¿Quién hubiera imaginado Que llegaría el momento Ese maldito momento De mirar para un costado Y no verte en mis mañanas Ni sonreír con tu voz Es sentirme acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado Lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas piedad ¿Será solo mi torpeza O será mi forma de andar? No pude seguir tus pasos Me fui cayendo a pedazos Solo quedaron retazos Si no los pude juntar Si no estás en mis mañanas Si no me río con vos Si me siento acorralado Si me siento acorralado Es por no haber apreciado Ni yo mismo haber tirado Ni yo mismo haber tirado Lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas piedad No tengo resto Estábamos los dos mirando el mar Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro Juro que no lo sabía Miré para mi derecha Vi que desaparecías Grité con todas mis fuerzas Y noté que no me oías Me quedé Toda la noche en la arena Intenté Que algo valiera la pena No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las penas Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Ha pasado más de un año y vos no estás Porque habría de creerte Hubiera dado la vida y mucho más Por solo volver a verte No podría darme el lujo De ceder ante tu llanto No pienso abrir las heridas De haberte querido tanto Escuché Pero dejé que se fuera Recordé Recordé Todo lo libre que era No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las penas Corazón Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Y ahora decidiste venir Chao Todos nos vemos Buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de las llaves La, 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 la No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo y espero Saber por qué Estando tan lejos no te quiero ver Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Gritando con todas las ganas La, 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 la oferta No llores más No llores más La noche es larga Ya no duele el frío que te trajo hasta acá Ya no existe acá No existe ese frío que te trajo No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Adentro llueve y parece que nunca va a parar Ni va a parar Cantando a pesar de las llaves La, 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 la Gritando con todas las ganas La, 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 la Cantando a pesar de las llamas Gritando con todas las ganas Cantando, gritando No quiero volver a tu lado No quiero volver a tu lado No quiero volver a tu lado De nada sirve el porqué De nada sirve el valor De nada sirve volver De nada sirve el adiós Seguro de nada sirve Yo me pregunté hasta cuándo Te querré como hasta hoy Vos me enseñaste llorando Que de nada sirve el adiós Seguro de nada sirve Mi amor Podré caerme a pedazos Pero acá siempre estás vos Me gusta lo que no tengo Y quiero lo que no doy No me comprendo a mí mismo No sé entregarte la vida Tampoco vivir sin vos Yo sé que de nada sirve Mi amor Podré caerme a pedazos Pero acá siempre estás vos Podré caerme a pedazos Pero acá siempre estás vos Mi jardín ya no te espera Porque ya corté la flor Y todo lo que no te espera Y todo lo que me queda Es cantarte con el alma Así te regalé la voz Seguro de nada sirve Podré caerme a pedazos Podré caerme a pedazos Pero acá siempre estás vos Podré caerme a pedazos Pero acá Siempre estás vos Siempre estás vos Siempre estás vos ¡Voy a brindar! Hoy en particular porque acá estás mirándome otra vez Cuánta agresividad vi en esos ojos Pero hoy te vuelvo a encontrar y me las vas a apagar No te dolió verme asustada Voy a morderte la cara y ya espera Que poco a poco te mueras Y ahora que no pidas ayuda Nadie te va a escuchar así que ni lo intentes Todo ese dolor vuelve multiplicado Por cada día sufrido, por cada recuerdo, por cada llanto No te dolió verme asustada Voy a morderte la cara y ya espera Que poco a poco te mueras Te metiste en mi razón, me hiciste creer que mi forma de vestir era una provocación Nunca me dejaste ser, decidiste por mí Y ahora estamos acá, vamos a ver qué decir Hoy voy a matar tu mente suicida, podrida Vas a arrepentirte de lo que me hacía Qué bueno tenerte de frente, quiero ver cómo pagas el precio lentamente Iban a encontrarme tirada en algún lado Iban a decir ok, entonces ¿qué le habrá pasado? ¿Qué habrá hecho? ¿Dónde estaba? ¿Cuándo fue? ¿Qué le pasó? Yo quise todo esto, eh, ya mi mal lo provocó Sabía lo que hacía, dónde iba y dónde estaba ¿Te parece normal perseguirme en la madrugada? Esto es por mí y por todas Quiero hacerte sentir lo que yo siento ahora No te dolió verme asustada Voy a morderte la cara y espera Que poco a poco te muera ¡Suscríbete al canal! No, no, no Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro Juro que no lo sabía Miré para mi derecha Vi que desaparecías Grité con todas mis fuerzas Y noté que no me oías Me quedé Toda la noche en la arena Intenté Que algo valiera la pena No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las penas Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Ha pasado más de un año Y vos no estás Porque habría de creerte Hubiera dado la vida Y mucho más Por solo volver a verte No podría darme el lujo De ceder ante tu llanto No pienso abrir las heridas De haberte querido tanto Escuché Pero dejé que se fuera Recordé Todo lo libre que era No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corre en las penas Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Y ahora decidiste venir Chao